¿Qué es el Congreso de la Ciudadanía de la Ciudadanía? No solo en la Argentina, sino en el mundo, siendo que la cuestión ambiental es realmente la que hace a nuestra madre tierra, a nuestra casa, al futuro de las generaciones. Por lo tanto, para la educación, la educación ambiental va mucho más allá, es decir, que las prácticas de higiene, etc., que deben tenerse en cuenta también. O sea, tenemos que tener limpias nuestras ciudades, tenemos que saber qué hacer con los desperdicios enormes que están produciendo las sociedades actuales. Y también tiene que haber una postura, una concepción, una concepción que atraviesa absolutamente todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida social, política, económica. Y en el caso de la escuela, la educación ambiental tiene que ser una materia transversal, no una materia, digamos, ubicada en una hora determinada, sino que debe atravesar el conjunto del currículum. Por lo tanto, creo que el encarar la relación entre los docentes y el medio ambiente, las familias y el medio ambiente, y entre las nuevas generaciones y el medio ambiente, me parece que es uno de los pocos reaseguros que tenemos para tener un futuro, en el futuro una sociedad vivible.